Hola, suscríbete a nuestro canal, da clic en el botón de suscribirse, así como en el botón de la campana para que YouTube te envíe una notificación cada vez que subamos video. En el celular es lo mismo, aparecerá el mismo botón para suscribirse y el de la campana. Suscribirse es gratis. A muchas personas nos gustan los colibrís y las mariposas, pero ¿por qué son tan importantes? Dejemos que Iker nos explique. Ellos hacen un trabajo que se llama la polinización. ¿Y alguna vez has visto el polvo amarillo que hay en las flores? ¿Qué es eso, Iker? Se llama polen y es parte importante de la polinización. La polinización ocurre cuando el polen entra en la flor. Eso también genera semillas para que pueda haber nuevas plantas. Para que todo esto pase, el polen tiene que pasar de una flor a otra, pero no pueden moverse solos. Por eso hay animales e insectos que le ayudan a moverse. Estos animales e insectos pueden ser polibrís, mariposas, abejas, abejorros, avispas y hasta murciélagos. Estos animales se llaman polinizadores. ¿Así que ellos son los que hacen que podamos ver tantas flores en el mundo? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero además es gracias a los polinizadores que traen tantas frutas y verduras. Seguro se te ha antojado una manzana, pepinos con chile, un agua de fresa, pero sin la polinización no podríamos comer nada de eso. Los científicos dicen que entre 7 y 8 de cada 10 de las plantas que podemos comer dependen de los polinizadores para reproducir frutas, verduras y semillas. La mala noticia, cargo muy grave y triste, está pasando a los animales e insectos que ayudan a la polinización. Porque debido a las grandes ciudades y que no cuidamos adecuadamente la naturaleza, los polinizadores no tienen que comer y se están muriendo. Por eso es muy importante cuidarlos. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlos? Algo que pueden hacer es no matar a las abejas, solo tener cuidado y respetarlas para que no nos piquen. También hay personas que atrapan colibríes y eso hay que evitarlo. Muchas gracias por la información Iker, es muy importante conocer todos estos datos. Esperamos que les haya gustado y les haya sido de utilidad. No olvides que puedes contactarnos si te interesa alguno de nuestros cursos. Para conocer acerca de ellos, visita nuestro sitio web, el cual estará en la descripción de este video. ¡Gracias!